En menos de 15 días, varios de los llamados plásticos de un solo uso dejarán de aparecer. La idea es que sean reemplazados en corto tiempo con productos reutilizables o reciclables, pero más amigables con el ambiente. Merly Cruz, usted nos tiene el reporte, ha estudiado esta medida y nos cuenta cómo funcionará. Cordial saludo para usted y para los televidentes de Cable Noticias. Pues mire, plásticos como el pitillo, las bolsas, los vasos y demás artículos en los que usted, por ejemplo, pide en domicilio, serán totalmente prohibidos de forma permanente e irán a la basura a partir del 7 de julio. En el siguiente informe le contamos. Elementos como estos tienen la vida contada. A partir del 7 de julio, un decreto prohíbe los plásticos de un solo uso en Colombia. La intención es disminuir paulatinamente el uso de este tipo de plásticos que lamentablemente son de muy difícil degradación. En la calle algunos no saben de esta disposición. No sabíamos, pero la empresa implementará otros mecanismos. Otros opinan sobre los cambios que implica. Y eso me parece a mí genial por la cuestión del medio ambiente, porque eso debió haber sido mucho antes, como lo hizo Suecia, Suiza, digamos muchos países europeos. Ya tocó la losa, ahora sí nos tocó lavar platos. Los plásticos que serán prohibidos son los que se usan en restaurantes para los domicilios, entre otros más. Los expertos hablan de las repercusiones que podrían tener los ciudadanos que no cumplan con este decreto. Las sanciones, por no acatar la norma, van desde multas hasta decomiso, inclusive del material o cierre temporal del establecimiento. Pero hay algunas excepciones para plásticos que están relacionados con propósitos médicos, los usados para conservar alimentos y los fabricados 100% de materia prima plástica reciclada.